sigamos Fernando correcto este ingeniero puede compartir la diapositiva podemos pasar a este listo gracias ingeniero prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo contenedor prohibiciones de carga en común o en un mismo vehículo o contenedor aquí más que todo tenemos las prohibiciones de carga en común en un mismo vehículo contenedor incompatibles y precauciones relativas a los productos alimenticios otros objetos para el consumo y alimentos para los animales por ejemplo eso podría entrar en lo que es accidentes vehiculares el uso de vehículos especializados para la industria es una necesidad al momento de llevar a cabo las operaciones diarias de la empresa cuando el manejo de estos equipos se hace de forma inadecuada el aumento de los accidentes se hace presente el uso de estas herramientas debe ser restringido al personal capacitado para su ejecución si podemos avanzar a la siguiente diapositiva este ingeniero por favor ya tenemos aquí en lo que es precaución a lo que es carga o descarga tenemos tenemos varios itens aquí por ejemplo debemos de mantener lejos de fuentes de calor fuego o chispas lejos de zonas de riesgo por ejemplo poblaciones densidad de tráfico en su caso se debe de tener un permiso especial conocimiento característica y peligrosidad de la materia que sería la ficha de seguridad conocer el funcionamiento de las instalaciones y el material de carga y descarga conocer los sistemas de seguridad y contra incendios y su correcto funcionamiento uso de los EPI prohibir fumar señalización de operación toma de tierra en su caso motor parado si no es necesario para el funcionamiento de equipos auxiliares y que esté autorizado vehículos convenientemente inmovilizado colocar el freno de mano calzos y etcétera prohibición de cargamento en común en un mismo vehículo o contenedor manipulación o estiva carga y descarga de materiales peligrosos en los contenedores en caso de camión remolque se descarga primero el remolque y la limitación de cantidades transportadas por ejemplo aquí tenemos 10 principales causas de los accidentes más recurrentes como número 1 tenemos lo que es no usar protección contra caídas el segundo podría ser mal o nulo uso de las señaléticas y delimitaciones del área la 3 sería falta de medidas de seguridad en trabajos de altura 4 uso inadecuado de protección respiratoria 5 mal uso de vehículos industriales 6 mala señalización y control preventivo del uso de energía 7 mal uso de escaleras o plataformas de altura el número 8 mal los métodos de cableado eléctrico en componentes y equipos 9 mala gestión de maquinaria y como último el punto número 10 mal diseño de sistemas eléctricos también eso serían una de las 10 principales causas de los accidentes más recurrentes ya y Juan que expuso Juan nada Juan cuál es la parte que tú vas a exponer Juan 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 no está creo que está se está vacunando pero entonces no trabajó en el grupo o faltó hoy día porque Nantes si ingresó faltó hoy día es que como no está en su casa está en la calle ¿qué hago yo con estos niños? bueno las observaciones son que se nota que no han invertido el tiempo necesario para mejorar una presentación dejarla como tiene que ser por ejemplo aquí se nota un copia y pega ya ni siquiera lo han justificado han diferenciado los títulos con mayúsculas han separado renglones o párrafos ya revisando ¿no? por ejemplo esto es muestra de aquello esto el no haber centrado esta figura más grande para que se aprecie mejor diferencias entre los títulos títulos negros con un tipo letra títulos celeste con otro tipo de letra bueno se nota que no invirtieron el tiempo necesario para hacer que su presentación sea impecable pues no aquí si esto debieron haberlo centrado por ejemplo ya esa es la observación en cuanto a la sustentación me parece que ha sido correcta ha sido sustentada aunque este no me han dicho que Juan estaba fuera de este asunto pues no y ahora ¿qué calificación le pongo a él? les pregunto yo si no avisó que se iba a vacunar y no sustentó nada es como que haya faltado entonces en eso en eso vamos a quedar pues no es como lo que pasó con hoy con este María Torres por ejemplo y ¿tú ti ven qué faltó? listo entonces verán en lo que corresponde a ya al examen estoy preparando el reactivo el reactivo se va a componer de 50 preguntas aquí está el reactivo están señaladas las respuestas ya estas son las que van a formar parte del banco de preguntas pues no ¿para cuándo? ¿alguien me puede compartir? déjenme ver la fecha del examen señor usted nos va a compartir ese reactivo no pues Erick no puedo compartir el reactivo no me pida eso porque eso es este usted dijo banco de preguntas pues claro es banco de preguntas para mí pues y eso lo tengo que volver a tipear en la plataforma y la plataforma escoge las preguntas aleatoriamente a ver aquí aquí está plan analítico este es por cada materia PEA plan analítico informe acta de componente acta de mejoramiento guía de estudio reactivo exámenes aparte del contenido que preparamos por cada por cada uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho yo tengo como quince documentos de cada materia hay que subirlos aquí al drive y acá está el horario déjenme ver horario de qué es esto este es el cuarto ¿quién es de electricidad? ah Fabricio normas a ver como ustedes tengo entonces el martes diecisiete a las ocho y el jueves a las nueve correcto martes a las ocho y jueves a las nueve contenido contenido bueno lo que sí les puedo decir es que los temas que van a estar incluidos principalmente son los que están resaltados ¿no? a lo que ustedes le otorguen un nivel de importancia a lo que ustedes le otorguen un nivel de importancia sobre los demás ¿correcto? ¿correcto? ese es un tema válido esto de aquí no sé por qué sea objetivos por ejemplo esto analizar el medio ambiente mantener y promover la salud hasta aquí eso tienen que resaltar y estudiarlo como objetivo ya funciones en la salud también identificar y evaluar cualquier tipo de riesgo analizar los factores que respetan al medio ambiente asesoramiento lo respecto a la salud difundir la información necesaria miren como yo de dos líneas hago solo uso solo cuatro palabras y ya estoy resumiendo todas estas dos líneas ¿ya? eso se llama método de estudio ¿ya? control de las reglamentaciones relacionadas ya está porque estamos hablando de funciones de la salud ¿ya? por acá por ejemplo la fecha de esto la fecha en que se emitió ¿qué más? nada más es lo importante de ahí accidentes las caídas por ejemplo este tema las razones las cinco razones más comunes para la prevención los accidentes más comunes mejor dicho en la industria que son caídas cortes choques eléctricos choques automotores y maquinarias y caídas de altura ¿ya? y cada uno ¿y cómo prevenirlo? pues no cada uno esto limpieza orden señalización tres palabras tú estás resumiendo doce líneas ¿cómo prevenir caídas? acá para prevenir cortes no jugar con el material herramientas desgastadas orden 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 de la herramienta en un lugar establecido y usar equipo de protección ¿ya? así se estudia resaltando lo más pero para eso te tienes que tomar el trabajo de leer lógicamente ¿no? o sea que estudias dos veces cuando tú lees estudias dos veces lees como tal y la segunda vez a lo que señalas lo más importante estudias la segunda vez además de la tercera vez que supuestamente ya atendiste en clase y ya aprendiste la primera vez ¿no? o sea son tres veces que estás aprendiendo lo mismo al mismo tiempo ¿ya? así es como se hace esto niños métodos de estudio ¿qué más? cuando se trata ya de 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 tablas de valores numéricos por ejemplo el día de la seguridad es importante estas de aquí estas máximas o estas oraciones de resalte el día de la seguridad del trabajo los países que más accidentes tienen o más muertes por ejemplo tener claros estos estos puestos ¿ya? ¿qué más? ¿qué les puedo decir? hasta ahí yo he he hecho reactivo de salud llevo creo que treinta preguntas llevaba ayer treinta y dos treinta y dos bien acerca de la del capítulo dos que trata sobre procesos por ejemplo lo que está resaltado ¿no? que es un proceso y que recursos consume que es un proceso continuo y que implica cuando se aplica el proceso continuo en que se diferencia el proceso discontinuo ¿qué más? esto no ¿qué es just in time? por ejemplo ¿en qué consiste? significa justo a tiempo pues ¿no? ¿qué es just in time? los componentes básicos del just in time que es esto ya tipos de organizaciones en las empresas clasificación de los procesos esto ¿qué es un proceso de manufactura? la la gráfica el significado de cada símbolo por ejemplo listo esto no entra este es el orden de enumerar esto ¿ya? es una secuencia una secuencia ordenada que es una operación unitaria y que es un proceso industrial los principios físicos que rigen los procesos que son conservación de la materia y conservación de la energía ¿ya? y la cantidad de movimiento también ¿no? procesos industriales concepto los sistemas cambios de estado de la materia esto lo saben ustedes desde la primaria dentro del procesamiento de minerales ¿cuáles son los minerales presentes de la corteza terrestre? ¿cuáles son los más los que en cantidad más están presentes? ¿ya? ¿qué más? los pasos los subprocesos que son estos de aquí el orden ¿qué más? los químicos que intervienen en la hidrometalurgia en la explotación de minerales ahí están las preguntas las características de los minerales no metálicos tipos de explotación minera son 8 3 4 5 6 7 8 ¿ya? y eso no más niños bueno en esta gráfica que se resumen todos los tipos por ejemplo submarina por pozo de aluvión de arrastre aquí están todas bueno les deseo bastante suerte mañana no les he tomado la foto todavía prendan sus cámaras por favor esto es aquí estamos jueves ya 12 ¿qué pasó Olivia ahí? ¿se ha reunido con sí aquí estamos con su la ingeniería a veces ya niñas gracias 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 entonces los veo el día martes suerte estudien bien ingeniero gracias pasen bien no así no 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 no